Un día olvidado, se detuvieron por última vez. El polvo fue apagando el brillo de sus cromados, y se ahogó también de a poco el rugir orgulloso de sus motores. Frías como esqueletos de metal, se fugó su alma rebelde, y quedaron por allí, muertas para todos, menos para aquel que fuera capaz de amar a una moto con verdadera pasión. Mezcla de tuerca romántico y arqueólogo de la chatarra, el restaurador de motos antiguas es, ante todo, un artista apasionado. De un inverosímil rompecabezas de fragmentos y piezas reconectadas en mil rincones dispersos, sus manos reconstruyen las siluetas clásicas en que viajan y se alimentan sus sueños. Emergiendo de una larga noche olvidada, destellan otra vez los metales, reviven los colores, y se escucha de nuevo un rugido que alimenta la pasión invencible del restaurador de motos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.